Hola. Muy buen día a todos. En el vídeo de los pedales de Chorus mencioné que tanto este efecto como el vibrato, faser y flanger eran muy similares entre sí, hasta el punto que en una grabación era un poco difícil identificarlos. Siendo esta la razón por la que este tipo de efectos estaban muy emparentados ya que a la larga son variaciones unos de otros. Y el día de hoy, en guitarrista sin licencia, vamos a hablar de uno de los efectos que a pesar de su aparente simpleza tiene una identidad muy bien definida y una versatilidad impresionante, siendo este el efecto de faser, conoceremos su historia, sus características y curiosidades de este efecto tan particular, así que sin más demora, comencemos. El efecto de faser es un efecto de modulación que se caracteriza por generar un efecto de ondulación de tono en el sonido de la guitarra, por esta vaga descripción probablemente piensen que es un efecto muy similar al vibrato, pero en realidad son muy diferentes y estando el faser mucho más relacionado al flanger. El faser básicamente funciona generando una copia de la señal original aplicando variaciones constantes de tono a ambas señales sin embargo, en lugar de solo unirlas y ya, el faser genera un desfase en una de las señales haciendo que las variaciones de ambas señales se intercalen y luego las une. Dicho de una forma más simple el efecto de faser contrapone las ondas de las frecuencias moduladas y luego las traslapa. El resultado es un efecto de ondulación bastante particular en el sonido de la guitarra. De hecho, a pesar de como suena su descripción, los efectos de faser son de los pedales de efectos más simples que se pueden encontrar en el mercado, ya que los más tradicionales ofrecen únicamente un solo control de velocidad, a veces acompañados de un selector para elegir entre dos modos distintos de faser, tal como es el caso del MXR Fase 90, Joyo Vintage Fase, o el Beringer VP1. Aunque hay marcas que ofrecen pedales con más opciones de configuración y controles. El efecto de faser también es conocido como Fase Shifter, así que si ven un pedal con ese nombre tengan por seguro que se trata del mismo efecto. El origen del efecto faser al igual que muchos otros efectos de modulación se remonta a los años 60 cuando surgió como un derivado del efecto Rotary Speaker, generado por los altavoces Leslie de los que hablé en el vídeo del efecto trémolo. De hecho, el efecto de faser tiene la cualidad de que puede llegar a sonar muy parecido a otros efectos como el Chorus o Vibrato, siendo este el motivo por el que puede pasar desapercibido en muchas canciones. Este efecto tuvo una utilidad enorme en esos años debido a que se convirtió en parte esencial del sonido psicodélico de la época. En 1967 la empresa Eventide, la cual es muy conocida hoy en día por fabricar algunos de los pedales más caros pero a la vez más impresionantes del mercado. Lanzó el primer dispositivo para emular un efecto de flanger de cinta, el cual contaba con un filtro de paso completo, en lugar de un delay característico de los flanger, convirtiéndose en uno de los primeros dispositivos en generar el efecto de faser. De hecho, el filtro de paso completo es un filtro de procesamiento de señal que pasa el tono de una señal con la misma ganancia pero desfasando el tiempo. De hecho, la palabra clave para comprender su funcionamiento es precisamente desfase. Fueron bandas como Led Zeppelin y guitarristas como Todd Rundgren quienes lo emplearon ampliamente, haciendo que el efecto se volviera muy popular entre guitarristas. En 1968 la empresa Shimei, empresa que produjo el Univive creado por el ingeniero de audio Fumio Mieda, incorporaron un fase shift, haciendo que pronto se convirtiera en el favorito de guitarristas como Jim Hendrix y Robin Tower. En 1970 surgiría el primer faser como efecto para guitarra portátil, siendo el maestro fase shifter PS-1, diseñado por Tom Overein. Este pedal a diferencia de otros que vinieron después de él, agregaba tres botones para controlar la velocidad. Lento, medio y rápido. Algunos usuarios notables de este pedal fueron Paul Jones de Led Zeppelin, Alex Lifeson de Rush, y Ernie Islay de los Islay Brothers. Por estos años también surgiría otro de los pedales que sigue vigente hoy en día, el MXR Fase 90, el cual equipaba una sola perilla para controlar la velocidad del efecto. Siendo usado en 1974 por Steve Hackett, de la banda Genesis en el álbum de Estudio Selling England by The Pound. Y también para el álbum de Lambly's Down on Broadway. Muchos tecladistas y guitarristas empezaron en estos años a combinar el faser con otros efectos, dando como resultado que este efecto terminara eventualmente reemplazando a los altavoces Leslie por ser mucho más práctico de usar. Asimismo, Brian May de Queen utilizó el efecto en grandes cantidades, en canciones como Shere At Attack, mientras que a finales de los 70 y finales de los 80, Eddie Van Allen utilizó el MXR Fase 90 en su cadena de efectos el cual fue parte de su aclamado álbum y tema Eruption. Al igual que casi todos los efectos de modulación, el efecto de faser también es muy utilizado por tecladistas y sintetistas, siendo algunos ejemplos muy destacados los de las canciones Just The Why You Are The Beat y Joel y In Oxygen de Jim Michael Harre en el cual se utilizó un Smile Stone de Electro Harmonics. El Smile Stone de Electro Harmonics de cierta forma está inspirado en el Fase 90 de MXR aunque agrega un selector llamado Color el cual permite elegir entre dos opciones de faser. Una de las bandas que más se destacó por el uso de este efecto fue precisamente Pink Floyd de la mano de David Gilmour quien utilizaba un MXR Fase 90, Voss por su parte no podía faltar en la historia de estos efectos, su primer pedal de faser se lanzó en 1977 siendo el Voss Faser PH1 el cual integraba un control de velocidad y otro de profundidad, aunque luego saldría una verrizón más completa el PH1R el cual integraba un control extra de resolución. Este pedal estuvo disponible hasta 1981, sin embargo en 1984 lanzaría su siguiente modelo el Super Faser PH2, el cual además de tener los tres controles de profundidad, velocidad y resolución agrega un selector de modo similar al que tiene el Smile Clone de Electro Harmonics. Este estuvo disponible hasta el año 2001 y en el 2005 se lanzaría la versión actual el Fase Shifter PH3 el cual cambia el control de modo por uno llamado etapa o stage, además de agregar un tap tempo integrado y una entrada para un pedal de expresión. En la década de los 90 el efecto de faser logró mantener su presencia, quedando como parte distintiva del sonido de muchas canciones legendarias como Enter the Sandman, varias canciones de Radio Ea, pero logró destacar en muchos temas populares de la década, siendo muy usado por bandas de rock y también en varias composiciones del género grungy, destacando en el tema Black Oles and the Soundgarden, y en Always the Bon Jovi. Aunque entrado el nuevo milenio, el efecto retomaría popularidad de la mano del duro francés Daft Punk quien lo utilizaría en algunos temas de su álbum Discovery lanzado en el 2001. Además, varios guitarristas en el nuevo milenio plasmaron su sonido gracias a este efecto, como es el caso de Tom Morello, quien utiliza un MXR Fase 90, con el que tocó varias canciones con audioslave. Además de bandas como Dream Tatredonde también es muy utilizado por el mismo John Petrucci, quien utiliza pedales como el Elix y el Dream Scape de TC Electronic. También es muy utilizado por bandas de rock como Coldplay, Smashing Pumpkins y en algunos temas de Red Hot Chili Peppers. En la actualidad el faser sigue siendo utilizado en muchos géneros del rock y el metal gracias a que permite ser utilizado de diferentes maneras, tanto para sonidos y efectos ambientales como para complementar el sonido distorsionado. De hecho uno de los usos más curiosos de este efecto es el de generar una sensación de mayor velocidad en los riffs. Y sigue siendo el preferido de muchos guitarristas de la talla de Zach Wilde, John McGregor, Jimmy Page, David Gilmour y Tom Jorke, Tom Morello y John Petrucci. Solo por mencionar algunos. En el mercado pueden encontrar una infinidad de pedales de faser al alcance del público, desde los pedales sencillos de una sola perilla, hasta auténticos laboratorios con varios controles. A tu disposición puedes encontrar pedales económicos que pueden ser un buen punto de partida si deseas probar este efecto, tales como el Dan Electro Petron y Faser. JHS-3 Series Faser. Joyo Vintage Fase. Beringer VP1, PH9, Up100 y SP400. MXR Fase 90. Electro Harmonix Smile Stone. Ahora si el bienestar de tus bolsillos no es importante puedes optar por opciones más completas, como serían el JHS Unicorn. TC Electronic Helix, Wild Rose Lillian. Y el Celsa de Streamon. Y el TC Electronic Dream Escape. Tal como dije al inicio de este vídeo, el efecto de faser tiene sus características bien definidas, pero es un poco complicado de describir, es como esas cosas que tienes que ver o hacer para entenderlas. Esto se debe a que el faser puede llegar a ser confundido con otros efectos o simplemente pasar desapercibido. Ya que según como se configure, el sonido que produce puede puede tener mucha presencia o en caso contrario que su presencia sea apenas perceptible pero fundamental en una canción. Lo cual lo hace un efecto impresionante dejando en claro lo versátil que puede ser a pesar de lo simples que son algunos de estos pedales. En resumen el efecto de faser es un efecto que en funcionamiento es bastante simple pero sin embargo es difícil de describir o definir. Es un pedal que vale la pena probar ya que cada usuario puede encontrarle un uso específico. Es todo por mi parte, les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Nos vemos luego.